Hoy queremos entrevistar a un gran profesional del mundo de la hostelería y de los negocios, un empresario de aquí de Marbella que expande también sus negocios fuera, en el extranjero, como Cuba, Miami, y nos da mucha alegría cada año de ver cómo va, cómo está, y hoy pues lo hemos venido a su casa para entrevistarlo y ver cómo va todas esas exportaciones que yo sé que el año pasado nos comentó toda su trayectoria y el éxito profesional que está teniendo. Y bueno, pues nosotros queremos hacernos ecos también de las noticias y da esta información. Don Eladio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, bien, aquí entre amigos. Bueno, don Eladio, usted es muy conocido aquí en la Costa del Sol y en todo el mundo, porque ahora, como está usted panciendo, que ya nos comentaba el año pasado, sus inversiones en Cuba, en Miami este año también, y que va fenomenal estos proyectos. ¿Cómo está este año? ¿Cómo ha sido la trayectoria y sus nuevos proyectos, por supuesto? Bueno, la verdad que estamos intentando encaminar en otros países, como por ejemplo Cuba, que está ahora mismo en auge, está progresando muchísimo, está abriéndose, y otro salto que me ha pegado ha sido Panamá y Miami. Entonces, ahí también hay ahora mismo grandes oportunidades que nos están dando a todos los extranjeros o los españoles, nos están abriendo las puertas, como Panamá, que nos está abriendo las puertas también, y bueno, vamos a probar nuevos horizontes y con mucha fe de éxito, que es lo que queremos. Ya hay muchos españoles en Miami, y el último que me sorprendió mucho, que ahora mismo hay como unos 10 franquicias de los de 100 montaditos, que están teniendo un éxito tremendo, están realmente prosperando enormemente en sus ventas, y para mí es un éxito, y aparte que nosotros estamos intentando abrirnos las puertas allí, que es lo que queremos para triunfar. Es curioso que usted diga la gran cantidad de españoles que existen en estos países como Cuba, Miami, que ya hay muchos, pero ¿qué otro tipo también de personas hay ahí? Por ejemplo, los americanos, ¿quién compra esos productos que se exportan? ¿Combra los mismos cubanos, o también, por ejemplo, los americanos, españoles, ¿qué otros países podemos destacar? Hombre, date cuenta que ahora mismo la afluencia cubana en Miami es muy fuerte, estamos hablando de casi 3 millones de habitantes cubanos, que tienen el monopolio más importante cogido, porque ellos llevan muchísimos años, desde la revolución del 59, y se han afincado allí en Miami, y tienen hoy un poder adquisitivo tremendo, y un poder de fuerza de empresas tremendo, y luego, pues también españoles, que estamos ahora yendo para allí muchísimos, hay muchísimo colombiano, hay muchísimo latino, y creo que eso es todo, pues la gente, y América ahora mismo, Estados Unidos, está en un auge, ha subido, probablemente ya la crisis la ha superado, y está ahora empezando realmente a fomentar empresas y compañías que están ahí con un éxito tremendo. Cuando hablamos de exportación, ¿a qué tipo de productos nos estamos refiriendo? Bueno, la exportación es una gama, un producto muy amplio, porque no tiene fin, pero realmente es lo que ahora mismo le está salvando a España. Este año el 70% ha superado, porque la exportación por todo el mundo, como China, el mercado chino, el mercado cubano ha sido muy fuerte también, Estados Unidos y los países del este, y entonces a España la ha beneficiado tremendamente, porque los productos que aquí ahora mismo estaban estancados, ya empezaron a salir, y todo el mundo, el vino, por ejemplo, ahora mismo es el mejor mercado que está habiendo, porque están comprando cantidad de toneladas o litros de vino, por ejemplo, los chinos son los mayores importadores de vino nacional. Esto es interesante, porque realmente esta exportación para España supone también un aporte económico para subir y, bueno, pues finalizar un poquito, ayudar al tema de la crisis. Bueno, este año España se va a salvar, porque la exportación ha subido un 70%, y entiendo de que España ahora mismo es la mayor salida que tiene del mercado por la exportación, y yo creo que en los últimos tres años que van a venir, que uno de los mayores ingresos a España va a ser la exportación, y no tengo la menor duda de ello. Bueno, fenomenal, que ha tenido usted el momento oportuno, el momento clave de hacer su andadura por estos países. Y ahora me gustaría también que refiriéramos a su nuevo nacimiento en restaurante, ahí en Miami, ¿cómo ha surgido? También, ¿qué tipo de restaurantes? También, ¿la cocina que a usted le gusta, la cocina mediterránea, que la ha llevado hasta allá? ¿Me podría ampliar un poquito más la información? Sí, bueno, yo te comento, yo soy una persona que he sido toda mi vida emigrante, desde los 16 años que me fui para Inglaterra, viví 25 años allí, y varios países como Suiza, como Italia, como Francia, y a mí la aventura me gusta mucho, no tengo ningún problema, el beneficio que yo tengo es por mi idioma, el inglés que hablo, porque tuve ocasión de aprenderlo, y emigrar y hacer nuevas aventuras en otros países, creo que es de lo más bonito, porque siempre tienes que ir con una mente transparente y con el éxito dentro de ti, si tú llevas el éxito dentro de ti porque eres una persona luchadora, porque no hay ninguna muralla que se oponga en ti, pues triunfarás en cualquier lado que vayas. Y ahora, pues, buscar nuevos sofredderas, pero como España no hay nada en el mundo, nosotros tenemos la mejor comida del mundo, y diga quien diga, tenemos los mejores productos del mundo, somos las mejores personas del mundo, pero no quita de que abramos nuevos mercados en otros países, como por ejemplo Miami, que ahora es el mejor mercado que pueda abrirse en el mundo entero. Bueno, nosotros mismos, los cantantes, los músicos, todos que han triunfado ahí en Miami, habrá encontrado usted mucha gente con famosos, que aquí, por ejemplo, pues nos sorprendemos de ver los famosos, pero que allí están a la hora del día, ¿no?, como la familia Iglesia, etcétera, etcétera. Pues te diré que la semana pasada tuve la ocasión de estar en la casa de Julio Iglesias y de Rick Iglesias porque me la presentaron, fuimos allí, y la gente que yo vi en la avenida Lincoln, pues allí eran todos famosos, era maravilloso pasear por allí, porque lo que te encontrabas con gente simple, natural, sana, sin ningún obstáculo, y gente de un alto poder adquisitivo tremendo, pero eran unos más como tú, como cualquier otro ciudadano que caminaba por allí, sin ningún problema. Entonces, realmente le queremos dar la enhorabuena, hoy está usted también con familia, celebrando el cumpleaños, que deseamos que cumpla muchos más, señora, y que, bueno, pues le deseamos todo lo mejor, y este año esperamos que nos veamos en Cuba, en esta feria de gastronomía, que tenéis todos los años allí, que por lo visto éxito se va gente de todo el mundo. Sabéis que estáis invitados de corazón, de todo cariño, y allí lo que hay es humildad, pero allí tenéis una casa. Con respecto a la feria, es verdad que este año se provee que sea una de las ferias más importantes, porque España lleva este año siete pabellones. Primera historia, porque normalmente estamos hablando entre dos y cuatro, que fue el año pasado, pero también llevan siete, dado que todos los españoles quieren exponer en Cuba, han apostado por Cuba, y entiendo de que va a ser un éxito por la mayor afluencia de personas de todo el mundo que van a acceder a esa feria. Bueno, a mí imagino que no estará la cosa como aquí en España, con el tema también de los impuestos, que es también una de las razones por qué todo el mundo quiere irse a países extranjeros, por el tema también de los impuestos. Allí no tiene al empresario, hay con la cuerda al cuello, como solemos decir, con el tema impuestos y exigencias todas relacionadas con la moneda. Bueno, hablando de impuestos, sí, es verdad que aquí ahora mismo, por la necesidad que estamos atravesando y por todos los ajustes que estamos haciendo y que el gobierno está procediendo, yo entiendo que sí, que ahora mismo está un poco alto, pero el abrir nuevos mercados y irse allí a la gente, yo no creo que por el tema de impuestos, sino el tema de inversión o de abrir su mercado, sus fábricas y vender al extranjero. Yo pienso que Cuba es un país que no produce nada, que tiene necesidad de todo y que España ahora mismo está en el mejor momento para ofrecer sus productos, de lo que sea, tanto vino, alimento, comida, al mundo entero. Bueno, pues lo dicho, nos vamos a animar para ir para allá, para dar fe de todo ello. Muchas gracias, don Eladio, por su hospitalidad una vez más en su casa y que le vaya muy bien toda su trayectoria empresarial en el extranjero, que nosotros desde aquí lo apoyamos siempre, que la apreciamos como gran profesional. Gracias, don Eladio. Bueno, quiero deciros que una vez más, gracias a vosotros por los medios de comunicación, porque sois los que abrís al mundo, los que enseñáis, los que editáis al mundo entero toda la información de las cosas como van transcurriendo y que vosotros sois el alma del mundo entero, porque gracias a vosotros estamos informados en cualquier parte del mundo. Y lo que queremos es, a través de vuestra, que los empresarios, todos tengan la mayor suerte que donde hagan o lo que hagan y donde vayan, que triunfen, que ese es el deseo. Y gracias por todo. Qué bonitas palabras, don Eladio.